El barco Open Arms ha rescatado este sábado a 96 personas cuando navegaban en un bote a la deriva en el Mediterráneo y se suman a los 169 ya salvados el 31 de diciembre. El barco lleva ahora a bordo a 265 personas, incluidos más de medio centenar de menores, que esperan con frío y con malas previsiones meteorológicas, según la ONG, a que algún país europeo les autorice un puerto en el que desembarcar. Los 96 migrantes rescatados este sábado partieron el 31 de diciembre de la ciudad libia de Zuguara y han permanecido dos días en el mar sin comida ni agua, por lo que muchos muestran signos de desnutrición e hipotermia y están recibiendo asistencia del personal sanitario de la organización catalana. El 31 de diciembre Open Arms ya salvó a otros 169 migrantes, en su mayoría eritreos. El barco de madera en el que estas 169 personas intentaban llegar a Europa zarpó de la ciudad libia de Sabraza, a unos 60 kilómetros de Trípoli, en la mañana del 30 de diciembre.